¡Hola muchachos! ¿Cómo están? ¿Están realmente bien? De nuevo, acá en otro video. Yo sé que no traigo videos tan seguido, pero bueno, ¿qué queda? Ahora, en esta semana, ya entro de nuevo al instituto, al colegio, a la secundaria, como ustedes le quieran llamar. Y la verdad, voy a estar un poco más apretado de lo normal, pero voy a tratar de seguir trayendo investigaciones y videos. Y además, creo que el canal de Fénixin nunca va a perder su inactividad. Por eso, creo que si le gustan mucho las investigaciones y todo eso, sería bueno que se suscribieran. Está abajo en la descripción. Antes del video, quiero decir que voy a hacer un preguntas y respuestas, pero va a constar de este video. O sea, que dejen las preguntas en este video. No sé si traeré otro video antes de preguntas y respuestas y también ese video valga para más preguntas. Pero si quieren dejarme su pregunta, ya sea mía, o sea, sobre mí personal, ya sea sobre el misterio, sobre GTA V o sobre el canal en general, es completamente válida. Sin más prioridad, empecemos en este video. Si ya mucha gente se preguntaba que era importante algunos factores, como por ejemplo, el sacar a Peach o el ejemplo del Karma o el ejemplo de, qué sé yo, 100 y 1 millón de ejemplos que se dieron a través de todas las investigaciones y así como fue avanzando el misterio, que era, por ejemplo, entender el mural primero, etc, etc. Pues muchachos, después de tanto tiempo de investigaciones, creo que he llegado a la conclusión de que hay factores que mucha gente respeta. Además de estar sacando a Peach, que bajo mi punto de vista, no tiene más sentido. En fin, hay factores y patrones que muy pocas personas respetan. Y es la vestimenta. Si alguien se preguntó que era un trigger, es aquel detonador que siguiendo una serie de pasos te va a mostrar algo que ya siguiendo los pasos que te daba el juego. Por ejemplo, si en la misión te dicen mata a X persona y tú no la matas y vas con cierta vestimenta, ese detonador se activa porque estás yendo con la vestimenta apropiada. Mucha gente me llegó a preguntar en su tiempo que cómo, cómo hacía yo para intentar las cosas, ya sea sacando a Peach en su tiempo cuando sacamos a Peach o dentro del Vanilla o algo por decirlo. Y mi respuesta era, yo cuando intento algo, lo intento primero en el Vinco o en el Suburban o en el Perseus. En cualquiera de esos lugares, siempre, siempre estoy cambiándome de ropa. Ahora les voy a dar información valiosa sobre lo más importante, el Vanilla Unicorn. El Vanilla Unicorn va sobre clases sociales, ok. Ya se demostró en el video de Fenix Team que eso iba de un evento que se tablaba dentro del Vanilla Unicorn. Un evento que se debía llevar a cabo en el cual iba a ser partícipe Amanda de Santa y todavía estamos ahí sin decir si Tracy de Santa también porque todavía no nos queda muy claro si es Tracy o no. Pero en fin, dentro del Vanilla hay carteles y afuera también que te dicen que se va a llevar a un evento a cabo. De hecho, en la misión Solicitud de Amistad hay un cartel donde pone los requisitos para hacer las audiciones y participar de ese evento. A esos eventos se les conoce como Table Dancers o Dance Club Table Dancer o Strip Tips Dance Club Party o algo por el estilo. Siempre se llevan a cabo en los Strip Clubs y se llevan a cabo tal vez una vez al mes, una vez cada dos meses o dos veces al mes y pues se está dejando dinero. Pero esto lo hemos investigado a raíz de ir buscando club por club de Strip Clubs en México, Strip Clubs acá mismo en Costa Rica, Strip Clubs en España, en Estados Unidos. Y pues dimos con la conclusión de que son eventos muy normales. Pero una cosa que sí notamos fue y entendemos es de que para investigar esto del misterio en GTA V hay que devolvernos a misterios anteriores dentro de otros GTAs. Y además dentro de la cavidad de Strip Clubs. Ok, entonces vamos a ver. La misión, una de las misiones más importantes de Vice City era la misión del Pole Position en el cual te adueñabas del Pole Position. Pero tú una vez te adueñabas del Pole Position te daban una recompensa la cual era el traje Sr. Versetti. Ese traje Sr. Versetti era muy importante porque ya no te convertía en un tipo, en un vendedor de droga por decirlo así, principiante. Este traje Sr. Versetti ya más bien te hacía ver como un empresario ya sea o narcotraficante o un empresario ilegal se le podría llamar. Aunque para mí ningún empresario ilegal. Pero bueno, ya cambiaba la expectativa. Y muchachos acordémonos de que el Vanilla Unicorn va de dualidad. Y hay mucha dualidad porque en el 24 horas dentro del Vanilla hay personas ya sea de clase negra o clase baja. Se podría decir clase baja por su vestimenta, su manera de hablar, un montón de patrones que se podrían llegar a definir como que son no pobres. Pero clase baja o tal vez media. Ciertas cosas nos hacen pensar de que con una vestimenta apropiada ya sea como un smoking podría hacer cambiar el estatus diplomático y el estatus físico de una persona. E intentando claramente siempre las cosas con el licor. Ya sea muchachos que se pongan cualquier tipo de vestimenta. Ya sea para triguear en el Vanilla Unicorn o para triguear en cualquier otro lugar. Ya sea Sandy Shores, las antenas, que se yo, Crafts, Zafo, no se lo que ustedes quieran. Epsilon Program. El Monte Chile. Intenten llevar un tipo de ropa adecuada y también máscaras porque son también muy importantes. Así que sin nada más que decir muchachos esta la información de hoy. Ya el lunes vendrá con más información. Creo que hoy va a haber un streaming más tardecito y es bastante importante. No olviden de dejar su pregunta acá abajo. Sin nada más que decir yo me despido FaridtoSB. Los veo en el Preguntas y Respuestas. Adiós.